La Alegación Regional de Corredores del Organismo de Investigación Judicial solicita colaboración a la ciudadanía para identificar a la persona que se observa en la grabación, ya que figura como sospechoso el delito de hurto. Los hechos ocurrieron a las 10.15 minutos del 23 de mayo de 2023 en Corredores, cuando, en apariencia, el sospechoso ingresó al estacionamiento de una vivienda y sustrajo unas piezas metálicas. El sospechoso es un masculino con textura delgada, con barba, quien viste una camisa celeste y pantaloneta, portaba tenis y gorra. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 808-645 o al WhatsApp 88-00645 del Centro de Información Confidencial.